¿Qué pasa con los almacenes? Y bueno, la gente va yendo a comprar. Tuvimos que limitar los horarios, establecimos para todos los comercios habilitados un horario corrido, de tal manera que después de las 15 horas no tengas comercios abiertos y sea una manera de ayudar a que cada uno se quede en su casa, en su domicilio, cada familia evite salir. ¿Cómo han visto el acatamiento por parte de la gente que por ahí a los lugares más grandes les cuesta que la gente se quede en la casa? Sí, porque pasa, yo creo que, es decir, a distinto nivel pasa en todos los lugares. Como es un enemigo invisible y hay tanta información, a veces se relativiza y no se toma en cuenta. Pero bueno, lo que es toda la zona céntrica atalibense salís, no sé, a las 5 de la tarde y parece, realmente parece un pueblo abandonado. Por ahí, bueno, más alejado, en las zonas más en la periferia de la localidad. Pero bueno, hacemos controles diarios y estamos siempre patrullando y circulando y aconsejándole a la gente. O sea, la idea no es salir a meter en situación de cárcel a la gente, ni mucho menos. Salimos incansablemente a que traten de cumplir con estas medidas que, bueno, que en realidad no les gustan a nadie, pero creo que son muy, muy necesarias. Marcelo, por último, ¿tienen vecinos en cuarentena, gente que ha estado de viaje, que está cumpliendo con esto? Sí, o sea, nos fuimos anoticiando a través de Guardia Urbana y en trabajo conjunto con la policía y con el ZAMCO. Fuimos recabando información de toda la gente, en su mayoría proveniente de Brasil, salvo un caso que viene desde Europa. Lo sabíamos con antelación, fuimos anticipando y todas las personas que están en situación de cuarentena por haber regresado al país la están cumpliendo como tienen que hacerlo. Perfecto. Marcelo, sabemos que estás muy ocupado. Gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto. Sí, yo te pido disculpas porque hace dos o tres días que tratás de contactarme, pero bueno, sí, ocupados y preocupados en su justa medida. Yo creo que en la medida que cumplamos a rajatabla estas disposiciones, creo que más rápido vamos a salir de esta situación. Es un poco preocupante aquel que no puede realizar actividad y depende de la actividad para cobrar algún dinero.